Un tenedor, tenedor Vente que te quiero Olé Bienvenidos a la fiesta, al canal donde ahora sí montaremos una gran fiesta Para aquellos nuevos, mi nombre es Adrián y si os gusta el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y activa la campana que es gratis, comenzamos Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más En el vídeo de hoy vamos a hacer juegos en familia a través de videollamada para poder jugar, pues a través de Zoom de Instagram o de WhatsApp web como queráis De esta manera podemos jugar con amigos y familiares a distancia estos juegos no requieren material ni preparación previa, por tanto os podéis jugar en cualquier momento os voy a dejar una serie de ideas abajo en la descripción para poder jugar, pues por parejas por equipos o de manera individual y para poder jugar hoy que mejor manera que estar acompañado de mis dos queridas hermanas, Sara y Lorena Hola Obvio, la habitación muy limpia Sí Está, la habéis recogido aposta Para la ocasión de hoy Claro Eso es Pues bueno, ¿qué os parece si comenzamos con el primer juego? ¿Estáis listas? Claro Sí Adelante Pues vamos con el primer juego Vamos con el primer juego Os explico A ver En este juego se llama Palabras encadenadas Yo lanzaré una categoría Por ejemplo, colores Y vosotras tenéis que decir Primero empieza una diciendo un color Por ejemplo, amarillo Y la otra diga Amarillo, rojo Y la otra Amarillo, rojo, azul Vale Así hasta que alguien pierda Son tantos puntos Como palabras encadenadas Consigáis, eh Así que Quien se quede la última Consigue todos los puntos ¿Vale? Vale Muy bien La categoría es Cosas que pueda haber en la cocina Comienza Sara que es más mayor Venga ¿Tiene la palabra? ¿Que me estás demandando vieja? ¿Tiene la palabra? Cálteve todo Cuchara ¿Vale? Cuchara, tenedor ¿Ok? Cuchara, tenedor, cuchillo Cuchillo Cazo Plato Cuchara, tenedor Cuchillo, cazo Plato Sí, sartén Cuchara, tenedor Cuchillo Cazo Plato Sartén Sí Y... Cacerola Madre mía Cuchara, tenedor Cuchillo Cazo Plato Plato Sartén Cacerola Cazo Sara, tenedor Cuchillo Cazo Plato Sartén Cacerola Y se me ha olvidado Cacerola y... 5 4 3 Ya está Se me ha olvidado Tiempo Era vaso Vaso Madre mía Lorena Lorena ha ganado Así que consigues 8 puntos Sara, de momento 0 puntos Vamos Dime Estos puntos así Tengo demasiados ¿No? Bueno, bueno Ya veremos luego Cómo cambia 8 puntos 8 palabras 8 puntos Vamos a por así Cero, cero Nada 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 Bueno, vamos a por el siguiente juego Que consiste en adivinar que hay dentro de esta caja A partir de preguntas de sí y no Por ejemplo El de color negro lo que hay dentro Si yo digo sí, la persona que pregunta sigue preguntando Si digo que no, la persona que pregunta no pregunta y pregunta el otro grupo, el otro equipo Quien consigue adivinar que hay dentro de la caja, consigue 5 puntos Como va perdiendo Sara, comienza 5, 5 puntos ¿Cuántos puntos? 5 5 Vale Pero bueno, esto de los puntos es aleatorio, ¿no? Porque ya está Yo soy el presentador, yo elijo Vale, ya está Venga, a ver ¿Qué puede haber en esta caja? ¿Es de papel? No Lorena Vale, ¿es azul? No, es azul Vale Me toca ¿Es dulce? No A ver, a ver qué es por ahí A lo mejor no, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Se puede pintar con él? ¿Se puede? ¿Se puede qué? Pintar ¿Pintar con él? No, no se puede pintar con él ¿Sara? ¿Corta? Corta No corta ¿Te puedes lavar las manos con esa cosa? No No ¿Te puedes limpiar? No ¿Es líquido? No ¿Es sólido? Sí Mira cómo suena Mira cómo suena Es sólido Mira, le toca Sigue, sigue ¿Es transparente? No Os doy pista Lo podéis encontrar en el baño Normalmente ¿Lo utilizas todos los días? Sí ¿Le puedes limpiar el culito? No No No, 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 no ¿Se utiliza para la cabeza? Sí ¿Peines? Efectivamente Correcto Es un peine Hombre, en cualquier baño hay un peine A ver que peine Es un peine un poco básico para los rizos Correcto, correcto Ha costado, eh Ha costado Bueno, pues de momento vamos Sara 5 Lorena 8 Y vamos a por la siguiente prueba Dentro vídeo Bueno amigos, vamos con el tercer juego Que consiste en cazar objetos Yo lanzaré un objeto Y tendréis que correr por toda la casa buscando el objeto La primera persona que consiga traer el objeto Consiguirá tres puntos No sé, un segundo que tengo las puertas cerradas Un segundo Bueno, bueno Yo, mientras que se preparan Yo voy a dejar una serie de listas de objetos Por aquí o por aquí o abajo en los comentarios Para que podáis jugar desde casa Tiene ventaja Claro, ahí tiene ventaja si la casa es pequeña, grande Es lo de eso El primer objeto Por tres puntos es Un tenedor Tenedor A ver, a ver ¿Quién viene el primero? Lo tengo Sara, trae el primer tenedor Lo tengo Es un rollo de papel higiénico Corre, corre A ver quién es Ahí, ahí Le tiene, le tiene A Lorena A Lorena lo tiene ¿Quién es? Lorena, Lorena El último objeto es Un cojín Ahí Le tenía vida activada a Sara Sí, lo tenía Yo espero Pues pase en paz Vamos a por el cuarto juego Dentro vídeo Bueno, esta cosa es muy interesante Va en empate Y el siguiente juego se llama Stop ¿En qué consiste? Yo daré cinco categorías Y una letra Tendréis que decir Palabras De cada categoría Con esa letra Que comience Las categorías van a ser Lugar Comida Objeto Nombre Y animal Y animal En este juego necesitaremos Papel Y lápiz ¿Vale? Hay que escribirlo Y el primero que termine Tiene que decir Stop Cuando diga Stop El resto de concursantes Deben dejar de escribir Si al decir por ejemplo El lugar Nadie coincide Un punto Para cada persona Y si coinciden Cero puntos ¿Vale? La primera letra Es M De Madrid Hola, tú también Qué concentrada está Stop Vale, Sara Vale, a ver Lugar, Lorena Lugar Madrid Madrid Sara Madrid ¿Sara? Mongolia Ok, un punto Para cada una Vale, Lorena La comida Manzana Sara Mandarina Ok, punto Para cada una Objeto Mantra Ok, Sara Sara Manopla Manopla Ok ¿Y nombre? Martina Martina ¿Sara? Mónica Ok, y animal Mosca Sara Mamut Joder, perfecto Pues ambas Conseguir 5 puntos Vale Otra letra Lanzo la última P De Palencia Cuanta concentración Que silencio ¿Qué pensarán? Pondré Palencia Pondré Stop Stop, Sara Ya está A ver Lugar Lorena Pontevedra Sara Pamplona Ok, punto Para cada una Lorena Comida Un poquito Sara Puré Punto para cada una Objeto, pantalón Pantalón Sara Yo también Vaya, pues cero punto Para cada una Nombre Paco 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 Paloma Punto Para cada una Y animal Un párfalo Sara Pingüino Bueno, bueno Cuatro puntos 20-20 20-20 Con esta moción Vamos a por El último juego Dentro vídeo Bueno amigos Espero que estéis disfrutando en casa Jugando con equipos Por parejas Como queráis Podéis jugar todos con estos juegos Y vamos con el último juego Que se llama Furor ¿En qué consiste? Yo lanzaré Una palabra Y Esa palabra Tendrá que estar contenida En distintas canciones Los puntos Tantos puntos Como canciones Adivine Cada equipo Cuando un equipo se quede Sin canciones Pues Para Y el otro equipo Ganaría ¿Ok? La categoría es Colores Y Empieza Lorena Pues Aguad 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 Correcto Sara Con color Azul Es que este amor Es azul Como el mar Azul Nanananananana Correcto Madre mía Lo que se ha perdido la música Lo que se ha perdido la música Lo que se ha perdido la música Lorena No esta Yo creo que es esta El gato que esta Triste Triste Y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Que fuiste mía Correcto Verde que te quiero Verde Vale Verde que te quiero Verde Y así Y así puede estar todo el día Vale Correcto A ver Con colores Nada Tres Dos Uno Sara Sara Una mas Si pero Mira es la de Me pongo color Colorada ¿No? Puede valer ¿No? El color colorado Si vale Vale Damos por cuenta Colorado ¿Alguna mas? Bueno 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 Pues Si hacemos recuento de marcadores En este Juegos en Familia En este Juegos en Familia Por mi tío llamada Por mi tío llamada Ha ganado Por solo un punto Sara Felicidades Por un punto Ha estado muy reñido ¿Habéis disfrutado? Que es lo importante Si Ha estado entretenido Pero esto de los puntos No ha sido la primera prueba No ha sido muy No la segunda De que bueno Lo dejo Lo dejo caer Pues ahí Habrá que en el confinamiento Era mejor la casa grande Para que está confinada Pues ahora Para estos juegos Hay casa pequeña No Bueno pues Chicas Un placer Siempre que estéis aquí Me hace muchísima ilusión Que estéis aquí Espero que hayáis disfrutado Y nada Que nos vemos Cuidaros mucho eh Cuidaros mucho Y nos vemos en la próxima Un saludo Vale Hasta luego Bueno amigos y hasta aquí El vídeo de Juegos en Familia Por vídeo llamada Espero que os haya gustado mucho Si es así dale a like, suscribiros al canal Y activa la campana Espero que juegues en casa Aunque sea a distancia Con amigos y con familia Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo A la misma hora A la hora De la siesta ¡Hasta luego!